Ah, ah, si mi tío no diga nada, no diga nada. Mira, hoy no estaba diciendo nada, pero entonces... No le gusta jugar con él porque empieza. Ay, ellos sí saben matar. Y nosotros no. Ay, ellos sí saben matar. Ah, no, no. Pero no hay más. Mira, weón. Con razón se demoró y tengo razón. Ahí atrás, ruchó, ruchó arriba. No, pero ayudemos a cubrir, hombre. Ah, pero es que es verdad que éramos uno menos. Bueno, bueno, contestado. Claro. Tiene arriba uno. Mate, cariño, weón. Uy. Están raro, weón. Sigo bien. Arriba, 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 andando. Marica, ese man me mató después de haber pasado la pared, weón. Ah, vea cómo paró de una vez. Espera, fómez un poquito más. Sí, sí están hackeando. ¿Qué es OFC? Ofc. una vez. Sí, sí. Si quieres dejar el drago weon o yo Por quien estamos cagados El chamer si permite eso Chamear hasta torretas No pues pregunto Había ese detalle Si Elan no le asome weon Es pendiente que sigue le bien Ay que chamer si hijo de su mamá Ema en todas las kills que ha hecho le ha tirado de Hecho weon No No yo llegue y le subí Yo llegue y le subí No tenia el sensor, tenia la UMP y salio disparandome No pues a mi la ultima kill que me la hizo me la pego detrás de la pared weon Yo ya ni estaba Vamos con el rush Y la rushero Si, no me la jodiendo Jodiendo a valerle no el dice Entonces como hacemos weon Hay que jugarles cuerpo a cuerpo weon No, no, que jugarles Si, no se Arriba hay torretas Arriba hay torretas Arriba todas esas no hay weon Arriba estaban los tres Arriba estaban los tres o que Si, si Sí, si Velo ¡Suscríbete! Ok, ya está. Lo que le soco recurrir güey. Uy, hijo de puta. ¿Que venía? Mirá, me ha ido al bajar la escalera. ¿Está abajo de la escalera? Cuidado al bajar la escalera del chico de ese reparo. Tienes uno en la caja, tienes uno en la caja, otro en el fondo, a la izquierda, los dos en el fondo a la izquierda. Ay se me ha hecho con un tiro, no joder me esta esperando y ya tuve el mag. No, le pon yo la mag. Yo pensé que... Tengo ahí tu codo... Hágale, vuelve, le trae el mag. Dale, llevo. Ay que bueno... Ejajajajajajajajaja Ejaja le volio marica y las능 la hice las que era el colegio Para traje o ancho si ganamos no Eleven porque no te escondes? AAA em bajde a mi A ny Där gana en el lloo que la victoria y no va para arriba Vaya vayaya, Los aquí mueren balas! Los dicen balas folla! Marica si perdemos elem Y que pasa si no tiene bala, igual les toco venir a hackear para ganar Si tiene bala tu sabes Y que te pudo ir a ganar Y que te pudo ir a ganar Uy Es que te pudo ir a ganar Y que te pudo ir a ganar Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!